La medición de la glucosa en la sangre es un examen de rutina que permite detectar y monitorear las personas con riesgo de desarrollar diabetes. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. La glucosa es una fuente importante de energía para la mayoría de las células del cuerpo, incluyendo las del cerebro. Los carbohidratos se encuentran en las frutas, los cereales, el pan, la pasta y el arroz. Estos se transforman rápidamente en glucosa y en el cuerpo, lo que eleva el nivel de dicho azúcar en la sangre. Normalmente esta prueba de azúcar se determina en sangre venosa. Entonces la persona asiste al laboratorio en horas de la mañana y en estado de ayuno. Cuando decimos ayuno quiere decir sin haber consumido ningún tipo de alimento ni bebida. Eso incluye no haber tomado lo que algunas personas llaman tragos, no haber tomado ni tinto, ni agua panelita, ni el vasito con agua para pasar el medicamento, nada. O sea, ir completamente en ayunas sin comer ni haber ingerido nada. Lo ideal es que la persona tenga un ayuno como entre 8 y 12 horas más o menos. El examen de glicemia se utiliza para monitorear a pacientes que padezcan diabetes. También se puede hacer si usted presenta un cambio en el comportamiento, episodios de desmayo y convulsiones por primera vez. Este examen comúnmente hace parte del paquete de las personas que sufren hipertensión. También hace parte del paquete de las embarazadas, puesto que se puede presentar diabetes gestacional. También se lo realizan personas que el médico se los haya mandado, porque de pronto tenga síntomas o signos de que el médico esté sospechando que esté teniendo una hipoglicemia o que tenga el azúcar altico. De igual modo se lo pueden realizar cualquier persona que de pronto quiera saber cómo está su azúcar en la sangre, que de pronto se sienta con mareídos, con dolor de cabeza. Cualquier persona se lo puede realizar, adolescente, niño, niña, una persona adulto mayor. El valor de referencia para el azúcar en sangre es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Cuando la persona tiene el valor por debajo de 70, se comienza pues ya el médico revisando la historia clínica y mirando signos y síntomas de pensar de una hipoglicemia, que son las personas que tienden a tener el azúcar bajito. Y cuando la persona comienza a tener el azúcar por encima de 100, entonces el médico ya comienza a analizar si está en un estado prediabético, entonces de pronto ya comienza a restringirle algunos alimentos o ya si tiene un valor todavía más alto, normalmente sobre 124, el médico ya comienza a buscar si de pronto es que la persona está sufriendo algún tipo de diabetes y ya puede entonces empezar a mandar otros exámenes, entre los que se encuentra el examen que comúnmente conocen las personas como curva de glicemia. Si los resultados de glucosa no son normales, eso no significa necesariamente que usted tenga un problema médico que requiere tratamiento, ya que los niveles altos de estrés y algunos medicamentos pueden afectar los niveles de glucosa. Para comprender el significado de sus resultados, consulte con su médico o profesional de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!